Muchas gracias en los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, a esta hora converso con el presidente de la CONAFER, Confederación Nacional de Federación de Patronatos de Honduras, don Marco Antonio Badaí. Sumamente preocupados los dirigentes de los diferentes patronatos, porque sienten que hay una persecución, el crimen organizado aparentemente contra muchos. Y esto es lo que ha sucedido en las últimas horas, la muerte de Yolanda Pérez recientemente en San Pedro Sula, y la muerte de ayer del presidente de un sector de los caminos Villanueva, Cortés. Marco Antonio, preocupados ustedes los dirigentes patronales por lo que está sucediendo con los presidentes de patronatos acá en la zona noroccidental. Gracias Ernesto. Mira, es preocupante la situación, pero más preocupa la tranquilidad y la pasividad de las instituciones, llámese policía nacional, policía militar, DPI, Ministerio Público, que han recibido un enorme presupuesto para que den resultados. Y hasta el día de hoy, recientemente el caso de Yolanda Pérez, que ya pasa casi un mes, no hay nada, ni tan solo una respuesta. Han habido más de 80 asesinatos abominables contra dirigentes comunitarios, y nada, nosotros tememos por la vida de los demás y por la nuestra propia. Y queremos pedirle al presidente que ponga orden, porque no puede ser que haya tanta inseguridad con tanto dinero que se le ha dado a esta gente, y esta gente no está respondiendo. Tienen las denuncias, la DPI tiene miles de denuncias, lo mismo la tiene el Ministerio Público. ¿Por qué no actúan? Ahí todavía siguen estafando la gente, engañándola, viviendo de ella, y con una persecución enorme. No pueden vivir porque ahí pasa el sicariato permanentemente a merced de las entidades policiales, como te digo, que no hay respuesta alguna a más de 80 dirigentes, ni mucho menos a la que reciente pasó de Yolanda Pérez, y que sigue en la impunidad. ¿Y la de ayer en Villanueva también? La de ayer en Villanueva, y no digamos la que pasó en el milagro, y lo que se pretende pasar con los dirigentes también en Tegucigalpa, en la colonia Diamante. Hay persecuciones enormes, y en el caso de la CEIBA también, no puedo desconocer eso, persecuciones enormes contra dirigentes, porque el sicariato está bien pagado, y nosotros estamos solamente con el apoyo de nuestro amado Dios, porque no tenemos una seguridad. Bien.